Buenos días, mi nombre es Cecilio Zaragoza, estoy aquí en el entrenamiento de Pace Series de Las Vegas y realmente yo te quiero invitar que realmente son unos entrenamientos increíbles que no te puedes dar el lujo de perdértelo, de quedarte en tu casa porque tú tienes que estar en el siguiente porque yo te puedo contar a lo mejor lo que yo mire, lo que yo sentí pero no es lo mismo que tú lo sientas, ¿sabes qué? Soy Gano Live